Hola a todos amigos, estamos aquí en otro vídeo más de Call of Dragons para el canal y después de la guerra que hemos tenido en Rise of Kingdoms, que ha durado bastante tiempo entre pues Kingsland y los pasos anteriores y demás, pues vuelvo a entrar a Call of Dragons con un poco de miedo, o sea literal acabo de entrar, me ha salido un cartel de temporada T1, recompensa, parece que por fin ha terminado la temporada que tanto estaba esperando que terminara y vamos a ver un poco pues que ha pasado me habrán cereado, me habrán ignorado o simplemente expulsado de la alianza estaré tal cual metido, porque la verdad tampoco he estado en una alianza muy competitiva o sea que quizás les ha dado igual que no me conecte durante una semana, lo cual estaría maravilloso pero bueno, el caso es que no tengo ni idea, vamos a reclamar por aquí la recompensa y oye, veo que sigo en la alianza, eh, sigo en la alianza, tengo un mensaje privado que no sé si será de alguien en concreto Hola y vivo, recién me di cuenta de que estabas en mi server, te vas 171, como me dejé si lo llego a saber antes te hubiera podido meter en la alianza secundaria ¡Ah, qué cabrón! y buenas, eh, sí, bueno, vamos a contestarle bueno, un saludito a Jinso, que no había visto el mensaje porque ya digo, había estado ocupado de hecho el mensaje es del miércoles y hoy estamos, ¿a qué día? tomo domingo, bueno perdona por contestar tarde, estaba de guerra en el raíz y ni he entrado aquí eh, mientras, a ver, mi idea es seguir creciendo la cuenta todo lo que pueda para poder ayudar en guerra mejor y ojalá no me cuadre, no me cuadre con las del raíz bueno, a ver, básicamente como veas si ves que me pueden aceptar en HP estaría mejor aún mejor aún, porque mi idea si era quedarme en este server simplemente no sé si cumpliré la actividad mínima para HP bueno, ahí le dejo el mensajillo escrito entonces, bueno, eso, acabo de entrar veo que no me han expulsado de la alianza de hecho, estoy literalmente en el mismo sitio donde estaba no me lo puedo creer, que todavía no tenemos el home realm ¿no? a ver esto no, 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 o sí espérate estoy liado es que el sitio de TP que tengo es muy parecido al que tenía antes yo diría que estoy en el mismo sitio de hecho, aquí tenemos marcadores de estoy inaugurando and go to raid go to other fighters join raid ¿qué ha pasado? no entiendo nada estoy perdidísimo resumen del servidor estoy en el 394 ¿o qué es esto? ¿o no estoy aquí? no, aquí no estoy, ¿no? temporada 1 ¿dónde? esto es un lío no entiendo dónde estoy en teoría yo soy del server 171 o sea, no, esto simplemente es el primero aquí de la lista ¿por qué no sale aquí el reino? estaremos en un KBK de estos temporada 1 habría que buscar por aquí el reino tal no sé por qué es tan complicado en este juego encontrar algo en fin estoy más perdido que zorro en One Piece el caso, da igual parece que por lo que yo diría ¿dónde está el centro del mapa? aquí sí, por lo que yo diría no ha cambiado nada o sea, HP básicamente ah, bueno, HP encima es el que tiene el dragón a ver, un momentito que mire por aquí ranking poder de alianza HP, GLR, SS no, yo creo que sí que estamos todavía en en KBK como tal, ¿eh? aquí el líder es Nezi esta alianza, por cierto es la que antes era UU que es donde estaba yo o será otra vez GLR aquí es donde está esta gente Hipboxon y compañía vale, sí, estamos en KBK porque veis estos otros servidores el 183 oye, yo no sé pues la verdad ha pasado una semana ya desde que empezaron a poner movidas supongo que ya quedará poco para que termine la temporada como tal ah, bueno, sí, mira aquí lo pone 30 de mayo, reino de origen bueno, lo dicho estoy perdidísimo, ¿eh? o sea, 100% estoy perdidísimo pero bueno, ya veo ya entiendo un poco que ha pasado vale, pues básicamente en 3 días y 9 horas ya iremos por fin al reino de origen entiendo que ahí pues no me matarán los farmers gente random todos seremos amigos creceremos juntos y nos prepararemos para la siguiente guerra como debe de ser no farmear todo el rato en una zona donde estás en peligro constantemente voy a dejar por aquí las siguientes cosillas y ahora lo que tengo que hacer también, si no me equivoco si es que tengo alguna recompensa es elegir eso la recompensa de temporada porque normalmente en este momento si has ganado con el dragón o con los magmas básicamente puedes elegir alguna habilidad de mascota en mi caso como estoy en una alianza que está la top 13 super abajo pues no sé si tengamos alguna recompensa cualquier cosa sirve pero bueno por aquí vamos a subir esto mismo total ya las políticas no van a servir para nada en breve esto por aquí he perdido seguramente un par de tokens suministros y demás porque como no he hecho ni login pues bueno cosas que pasan pero la verdad que no me da la vida para estar pendiente del galo dragón mientras estoy a tope en el race y aparte que este último que ha llegado ha sido bastante bastante durete así que bueno tema recompensa supongo que es aquí dentro solo puedes comprar un artículo limitado vale esto entiendo que no lo puedo comprar pero bueno si pudiera entiendo que me llevaría el flor del double paint bloom este el speed paint bloom que ahora tengo como en español flor de sufrimiento dividida pero no no me deja así que entiendo que entonces espérate si no 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 me deja no me deja ahora aquí me pone vale conquistador es donde tengo el tick o sea yo puedo elegir una habilidad de conquistador que no está mal la verdad supongo que aquí cual podríamos elegir o estallidos de ira seguramente o super seguimiento a ver cual me recomiendan para para el dragón porque básicamente lo que tengo que hacer es elegir una habilidad para mi dragón Z aquí de de estos que por cierto no los he subido absolutamente nada a ver mire aquí recomiendan pues en verdad un poco los dos no tanto estallidos de ira como super seguimiento y porque ahora tienen como ah por las estrellas no vale esto es cero estrellas una dos tres ah mire esto no lo había visto es como nuevo está bastante guay porque se entiende mucho mejor como sube según las estrellas luego si no me equivoco armonía elemental o espíritus mágico uno de los dos si se pilla también aquí espíritus mágico y aquí está armonía elemental y espíritus mágicos no, no está por aquí pero si está el otro vale pues entre todas las opciones cual veo un poquito más interesante a ver a ver a ver que yo vea yo creo que la de la ira es la que me convence más o sea por una parte tenemos estallidos de ira que va por agilidad la legión tiene una probabilidad del 10% de obtener 27 de ira cada segundo y luego tenemos super seguimiento probabilidad de activación de seguimiento más 20% claro el tema es que no tengo no tengo seguimiento ni siquiera puesto en los dragones entonces creo que de momento la de la ira me da un beneficio bastante mayor y luego la agilidad lo que pasa que no la tengo muy allá aunque aquí tengo algunos que sí mira esta mascota por ejemplo tiene el espíritu muy alto de hecho creo que es la mejor que tengo bueno es que la inteligencia también la tiene que tener alta pero sí es la mejor básicamente tiene 262 de inteligencia y 261 de agilidad o sea que yo creo que lo que voy a hacer es colocársela a esta de aquí vale igualmente no la usaré todavía por si cambio de opinión más adelante pero aquí lo tenemos ya canjadillo el coso este vale y ahora me puedo comprar también esto es una habilidad por temporada y ahora pues con lo que me sobra emblema de ascensión legendario supongo que será lo más interesante y yo no me llega para mucho más la verdad no me llega ni para botellas ni nada pero sí porque los recursos se pueden farmear al fin y al cabo y bueno los puntos de cp de pc no están mal pero bueno yo creo que esto es lo más sólido así que bueno recompensa de temporada canjeado la verdad me sorprende siquiera que pueda canjear algo porque no he hecho nada en toda la temporada pero bueno cosillas ahí que al menos he conseguido rascar y luego por aquí pues nada voy a seguir subiendo un par de tecnologías hay todavía un montón un montón que subir posiblemente la siguiente guerra la voy a tener que jugar con t4 o sea no voy a tener t5 absolutamente ni de broma porque además no estoy metiendo dinero en el juego no estoy jugando mucho así que estoy jugándolo bastante tranquilo ¿qué más? realmente poco más ¿no? de actualizar por aquí tenemos ah bueno está el evento este cierto de los artefactos y tengo bastantes gemas pero siendo sinceros no creo que me merezca la pena gastar las gemas aquí porque de artefactos al fin y al cabo ya tengo un par que están decente o sea tengo la llama infernal es verdad que no la tengo subida mucho solamente la tengo a nivel 2 pero ponerme ahora a gastar gemas para subirlo a lo mejor un nivel más yo creo que es mejor que me actualicen los comandantes entonces mejor guardarme las gemas yo creo para una ruleta sobre todo para una ruleta de temporada alta tipo cuando salga yo que sé los magos es lo que estaba diciendo últimamente ¿no? que si ahora por ejemplo me ando subiendo Bertrand tranquilamente este es de temporada 2 en algún momento saldrá el mago de temporada 3 y cuando salga la ruleta si yo tengo ahorrada gemas y puedo hacer 100 tiradas pues mira pego un apretón ahí y de repente me actualizo un poco con el tema de comandantes que ahora mismo estoy bastante atrás así que gemas de momento se quedan todas guardadas para eso talentos no se puede hacer nada esto ya lo he canjeado y eventos pues la verdad que hay poquita cosa así que nada de momento hasta aquí la actualización de Call of Dragons me he perdido seguramente bueno espero que no me hayan apuntado al Roach of War porque no estaba atento al juego para nada edificios de momento nada porque tengo que subir la muralla al 24 que esto me pide el hospital y el hospital me pide unos recursos que ni tengo vamos a ver si los tengo pero probablemente no tengo los recursos no, no lo tengo ni de coña ni usando los cofres y tendría nada tendría que farmear entonces madera y piedra el tema es tío la zona en la que estoy me matarán contra los farmers ah que si no cubro el hospital y ya está pero bueno fighters join right y esto sigo sin saber que ha pasado o sea que nos unamos aquí a ver tenemos aquí un correo de decreto dice cambie a right a la alianza de right para capturar el dragón en el periodo de home realm a todos los miembros ahora mismo de AVG saludos ya que nos acercamos al periodo de home realms nos preparamos para una crucial tarea de capturar el dragón entonces no se que pedimos a los miembros de AVG que cambien a right unimos los esfuerzos no se que no se cuanto claro la cosa es yo seré suficientemente fuerte o sea a ver yo entiendo que aquí ahora tomarán decisiones que vengan bien al reino y no o sea si tiene sentido que se fusionen las alianzas o que te muevas a una a la otra yo que se yo aquí estoy perdiendo no se ni que ni que alianzas hay en mi reino no tengo absolutamente ni idea en right pone servidor 171 ASC ASF AVG a ver y tenemos espacio si bueno pues aplicaré supongo quienes son los más pochos que hay aquí 20 y pico bueno hay gente bajita también sería yo seguramente de los más bajitos pero bueno si voy a ir para allá porque veo que realmente se han ido todos así que a ver si me aceptan y no me quedo ahora sin alianza una vez más pero bueno quedarme aquí que está básicamente vacío tampoco tiene mucho sentido han dejado las granjas así que nada señores me mudo a right si me veis sin alianza no me queméis la ciudad y poco más hasta aquí yo creo el vídeo de hoy actualizando un poco mi desgracia en Call of Dragons increíble y MIGBO en su momento más peso muerto posible así que nos vemos en el próximo vídeo adiós